Este día recuerden que tenemos ya una constelación muy conocida para nosotros, Orión. Es cierto que está saliendo algo tarde, tipo 8 de la noche, sin embargo casi que a la medianoche la vamos a tener sobre nuestras cabezas. Esta constelación, si extendiéramos nuestra mano, sería aproximadamente así de larga, es bastante grande. Es muy conocida particularmente por su cinturón de Orión, que en esta época muy relacionado precisamente con la Navidad, le llamamos los Tres Reyes Magos. Estamos ya dejando de ver algunos planetas, entre ellos a Marte, que lo encontramos en la constelación de Sagitario. Básicamente tenemos que observarlo, si lo queremos ver, en las horas de la noche, en las primeras horas de la noche. Recuerden que Marte es el planeta rojo. Tenemos que apresurarnos a verlos en las primeras horas de la noche, porque está ocultándose hacia el occidente. Ahora, a Venus, Mercurio y Saturno lo encontramos muy cerca al Sol, precisamente por esto no lo podríamos observar. Sin embargo, un poco más tarde, tipo 11, 12 de la noche, estará saliendo también el gigante del Sistema Solar, Júpiter, al cual vamos a encontrar en la constelación de Leo. También les queremos hacer una invitación muy especial, y es que este viernes tenemos una conferencia bastante interesante sobre F. Gómez. Igualmente, les queremos hacer una invitación. Todavía no tenemos un nombre muy claro, sin embargo, queremos mostrarles el cielo de las diferentes culturas. Cómo veían el cielo los incas, los mayas, los aztecas, cómo lo veían los antiguos egipcios, cómo lo veían las antiguas culturas. Así que bienvenidos al Planetario. ¡Gracias! ¡Gracias!